Los 50 médicos cubanos que llegaron el martes a Kenia para prestar servicios de salud se toparon con una inesperada sorpresa. Su contratación en ese país fue suspendida por orden de un tribunal. La decisión fue tomada por el juez Onésimos Macau de la Corte sobre el Empleo y Relaciones Laborales, quien señaló que estas contrataciones no podrán seguir adelante hasta que se decida sobre una demanda introducida por un grupo de médicos kenianos que afirman que en el país no hay escasez de doctores y que la llegada de los cubanos puede dañar los esfuerzos por mejorar los salarios de los locales. Más de 120 bomberos contribuyeron a sofocar un espectacular incendio declarado a primera hora de la tarde del miércoles en el Hotel Mandarín Oriental de Londres, en el barrio de Knight's Ride. El hotel de 5 estrellas y 181 habitaciones fue evacuado a tiempo y no hay noticias de heridos ni intoxicados por el humo que era visible desde gran parte de la ciudad. El fuego se produjo una semana después de que el edificio de 12 pisos pasara por las mayores obras de rehabilitación de sus 115 años de historia. Un soldado estadounidense robó un vehículo blindado y la policía debió perseguirlo durante más de una hora por una transitada autopista. El vehículo atravesó calles sin hacer caso a los semáforos ni de las sirenas policiales que iban detrás. Los policías de Virginia no pudieron desplegar a los alambres de Pua, que normalmente atraviesan en el camino para reventar las llantas de vehículos robados. Durante la persecución fueron cerrados los accesos de autopista, relató Gil, quien informó eventualmente que el soldado se detuvo en el vehículo y se rindió.